Germán Lauro, séptimo en el Mundial de Atletismo de Moscú en lanzamiento de bala, reconoció que está muy contento por disputar las dos últimas fechas de la Liga de Diamante, competencia anual más importante del atletismo del mundo. Los torneos en los que va a estar son el 25 en Kostritz, Alemania, el día 28 en Zurich, Suiza, y el 6 de septiembre en Bruselas, Bélgica. Los dos últimos por la Liga de Diamante. Dijo Germán estar contento de poder estar compitiendo en estos mitin, porque le permite seguir cruzándose con rivales de primer nivel. Lauro logró un histórico séptimo puesto en la final del Mundial de Moscú el 16 de mayo pasado, con una marca de 20 metros 40 centímetros. El bonaerense disputará así dos fechas más de la Liga de Diamante, en la que debutó el 10 de mayo pasado en Doha, Catar. En Doha, Lauro, primer argentino en competir en este certamen y becado por la Secretaría de Deportes de la Nación, estableció un nuevo récord nacional que ostentaba y sudamericano con una marca de 21 metros 26 centímetros. Dijo Germán, esto lo ayuda a seguir mejorando. Es como competir en una final mundial en todos estos torneos. Así lo aseveró el atleta trenquelauquense, ganador de cuatro títulos sudamericanos en bala, 2006, 2007, 2009 y 2012, y logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara-México en el año 2011. En Londres, del año pasado, Lauro se convirtió en el primer argentino en la historia de los Juegos Olímpicos, en ganar un diploma en lanzamiento de bala, al quedar sexto en la final. ¡Gracias!